Y ahí está el mejor jugador del mundo, Lionel Messi. Último, custodiado, secundado, cuando un nene se acercó a sacarle una foto. Se fue llorando, ahí viene, le va a cumplir el sueño, se va a cumplir el sueño del niño. Se va a cumplir el sueño, Messi, sí, 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 sí. Ahí está Lionel Messi. En lágrimas estalló, en lágrimas estalló cuando la gente de seguridad, sin consultar a Messi, eso es lo que tiene la gente de seguridad que rodea a esta clase de jugadores. Por ser más messianos que Messi, a veces se equivocan. Y no le preguntan a Messi si quiere sacarse la foto, si quiere firmar el autógrafo. Ahí está el nene, con las lágrimas en los ojos, pero feliz a partir de este momento. Martín, la selección argentina ya está en Montevideo, a la espera de este partido.